El lugar para soñar el presente y proyectar el futuro, para compartir preguntas e ideas y crear juntos, donde la ciencia, la investigación, el arte, la cultura, el pensamiento crítico y la imaginación, construyen mano a mano un proyecto de nación, con la persona como eje fundamental. La Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, integra la docencia, la investigación y la extensión en cinco facultades. Arquitectura, ciencias, ciencias agrarias, ciencias humanas y económicas y minas, distribuidas en tres campus, una estación forestal, una estación animal y tres estaciones agrarias. Cuenta con 11.103 estudiantes de pregrado y 1.590 estudiantes de posgrado provenientes de todo el territorio nacional. La institución ofrece una tecnología, 27 programas de pregrado y 92 de posgrado, distribuidos en 32 especializaciones, 40 maestrías y 20 doctorados. Asimismo, cuenta con un alto nivel de cualificación profesoral. 64% posee formación doctoral, 180 grupos de investigación clasificados en conciencias, 144 laboratorios, alianzas nacionales e internacionales, con otras universidades, con el Estado y con los diferentes sectores socioeconómicos del país, respaldan el quehacer del alma mater de Colombia. Un lugar para hacer y hacer desde la investigación, la docencia, la extensión, las nuevas tecnologías, las ciencias exactas, humanas y aplicadas. En un campus que se precia de ser el pulmón verde y el segundo jardín botánico de la ciudad. Después de más de un siglo de historia, la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, es uno de los núcleos académicos más grandes del país, el cual representa la morada del conocimiento y el signo visible de la universalidad. Un espacio abierto, plural y diverso, que se constituye en uno de los mayores referentes académicos, artísticos, arquitectónicos, medioambientales y sociales, actor y legitimador de las dinámicas de la región y la nación. Por las aulas de esta casa académica, orientada a formar profesionales con criterios técnicos, científicos y humanísticos de excelencia, han pasado y seguirán pasando mujeres y hombres, que impulsarán la transformación del país desde su ejercicio cotidiano en la ciudad y la región. Este es el sello UNAL. Profesionales integrales, rigurosos y agentes del cambio ético, con conciencia social, que representan el proyecto cultural, científico y colectivo de nación, que se construye todos los días y desde todos los rincones del país. Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.